Música ¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien Ya se ve loco en la Vale Y el día de hoy tenemos una nueva serie en el canal ¡Una serie chicos! Que no saben hace cuántos mil años que yo no hago una serie Después de la última serie No había hecho una serie hace un año Y la verdad es que me entusiasma mucho Comenzar esta serie Que se llama El reto de los niños independientes Como habrán visto allá abajo El reto en resumen consiste En que nosotros somos una familia En este caso está Lía Crespo Que es ella Con su hermano José Tomás Crespo Luego está Mía Crespo Que son dos gemelas Que son Sofía Crespo que también están iguales Porque son gemelas Y por último está Julieta Que es la infante Y estos hermanos lo que sucede Es que ellos perdieron a sus padres Porque sus padres fallecieron Y ellos tienen que subsistir solos en una casa Ellos no pueden trabajar Y tienen que estar estudiando en la casa Y tienen que irle súper bien en el colegio Sí o sí Tienen que salir con excelentes notas De la secundaria y de la primaria Y Julieta tiene que aprender a caminar A hablar Y hacer pipí Antes de que crezca Eso es muy muy importante Porque si no la bebé no va a crecer bien Y eso haría que el reto Nosotros perdieramos el reto Otra cosa que nosotros haría Que perdieramos el reto Sería que se llevaran a cualquiera de nuestros niños Otra cosa que haría que perdieramos el reto Sería que No pagáramos las facturas Por ejemplo Durante Si no pagan las facturas más de tres veces Y te cortan Por ejemplo Más de tres veces Por ejemplo Si una vez te ha cortado la luz Luego otra vez te ha cortado la luz Y luego Tante otra vez te ha cortado la luz También pierdes el reto Y la forma en la que se gana el reto Es que cualquiera de los personajes De la unidad doméstica Crezca y sea un joven adulto Para que no le quiten a los niños Porque ese es el objetivo Que no les quiten a los pobres niños Porque ellos son adolescentes Que están viviendo en una casa Y nadie puede descubrir Que ellos están viviendo solos Sin supervisión de un adulto Así que eso chica Me entusiasma mucho A este reto Porque así nos va a dar hincapié A poder conocer a nuestros infantes Que es como que Lo que yo quería hacer Una serie divertida Que no fuera Como que no sea El reto de los siete verones Ni el reto de los cien bebés Que es un reto que está Bastante brillado Y este reto en cambio No se había podido hacer En los Sims 4 Por el tema que no había infantes Así que ahora que hay infantes Pensé en que ¿Por qué no hacemos esta serie? Que no la ha hecho casi nadie Según yo Porque nadie ha tenido La oportunidad de De poder hacerlo Con un infante Así que bueno chicos Son los personajes Se van a mostrar Y a Crespo es ella Ella es Gran Es una gran familia feliz Porque para que Tuviera como la intención De cuidar a su hermano Ella es romántica Y creativa Porque ella La quiero hacer que pinte Para que gane más dinero Pintando Bueno ella es en resumen Ella es Luego tenemos A José Tomás Crespo Que es un guapísimo Adolescente Yo lo encuentro guapísimo O sea Está Él es Botánico Su deseo es ser Botánico Autónomo Por ejemplo O sea Autónomo Para que él Tenga como la Como la idea De poder plantar Que le guste todo ese tema Y le puse que fuera Fan de la ilerible Porque él va a estar Afuera Viviendo afuera Porque la verdad Es que lo quiero Él quiero que se preocupe Del tema de la jardinería Para ganar dinero Con el tema de las plantas Y le puse A la persona alegre Para que muchas veces Cuando esté afuera Y lo tenga afuera regando Esté contento Y no esté así como Triste Luego tenemos a Mia Que ella es enrollada Ella es guasona Ella le gusta hablar Ella es loca Ella no sé Ella es Ella tiene una personalidad Bastante alocada Me gusta Y luego tenemos a Sofía Que Sofía es idéntica A Mia Porque son gemelas Y las vestí igual Solamente que con diferentes colores Ella quiere ser Una lombra infantil Quiere ser la mejor De su escuela Y ella es un genio Ella es un genio Ella va a ser la prodigio De lo que ella quiera En el futuro Y por último Tenemos a esta criaturita Hola criaturita Ella es Julieta Y Julieta es angelical Que cosa más hermosa Que tener a una infanta angelical Y a esta nena Tenemos que enseñarle A hablar A caminar Y a hacer pipipopó Con la nueva habilidad De pipipopó Así que bueno Así que bueno chicos Y más preámbulo Vayamos a conocer la casa ¿Qué les parece? Bueno chicos Ya estamos en el solar Y esta es la casa Esta es su estructura La casa no la hice yo O sea Por fuera Está hecho por Otro creador No yo Y esta casa Se llama Family Home Por si la quieren buscar En la galería También está guardada En mi biblioteca Por si la quieren descargar Porque la verdad Es que está increíble Me encantó mucho Porque tiene otras cosas Que me van a servir Para el reto Como por ejemplo Igual este tema De que tiene jardinería afuera O sea ya está puesto Para que nosotros lo ocupemos Aquí hay un lugar Donde está Para donde puedo jugar Basketball O donde puedo hacer Una parrillada Para que jueguen Las niñas Y por aquí No sé dónde Puse una cosa Que no sé Si se guardó Creo que no se guardó Ah sí aquí está Aquí coloqué un taburete Para que puedo Para que Lía pudiera pintar Y hacer sus obras Y súper genial Así que bueno Esa es la casa Desde afuera La verdad es que Está muy linda Voy a mostrarles Las casas Por los pisos Bueno Está el primer piso Donde está Aquí está la cocina Y están las gemelas Aquí está Para que se vayan a sentar La mesita del infante Un baño Y un living Un living comedor Está justo ahí La tele Y un computador No tan caro Porque si no la casa Me salió muy cara La casa La verdad es que Era bastante económica Para todo lo que tenía La verdad En el segundo piso Tenemos la pieza Las gemelas Porque tuve que hacer Como piezas compartidas Porque si no Me iba a salir carísima La renta Y nunca le iba a poder pagar Está la pieza De las gemelas Le coloqué un lugar Para que ellos pudieran Estudiar Esta es la pieza De lo La verdad es que Es bien pobre Porque no quería Colocarle muchas cosas Esta es la pieza De los adolescentes Donde dormilía Y justo más Y están las mochilas Del colegio Y cosas por el estilo Ahí podemos ver A Lía Que está por ahí Con el teléfono Y por último Tenemos por aquí La pieza De Julieta Que está para que Ella juegue con sus muñecas Tiene esta La verdad es que La casa está bastante bonita Bastante sencilla Y tenemos O sea Se tiene todo lo que se necesita Aquí está para que Lía Haga pipí Popó El bañito Y claro Otro baño Que está tirando Un chorro De color rosado Perdón Y bueno Estos chicos Conocimos más preámbulos Ahora que conocimos la casa Y todo Comencemos con el reto Que es lo que me tiene Más emocionada Así que bueno Comencemos Vamos a ir por aquí Lía tiene hambre Así que yo creo Que le voy A dar comida Obviamente Voy a ir acá Preparar Voy a hacer que Puede ser que preparen comida Voy a hacer que Haga un sándwich De queso a la parrilla Y para cuatro personas Yo creo que Estaría estupendo Para que todos Puedamos comer ¿Qué más? Bueno Tú también tienes hambre Así que voy a hacer Que tu hermana Prepare algo Vas a ver Tú no tienes hambre La verdad Es que ¿Por qué tú comiste algo? Sin permiso Obvio Obvio Por fiada ¿Cuál de todas las gemelas Tú? Creo que tú eres mía Sí, eres mía Y Sofía Está jugando Básquetbol Mira tú Sofí ¿Te gusta el básquetbol? Sí Y la Julieta ¿Qué está haciendo? La Julieta Debe estar Deambulando Voy a hacer que Deambule Porque la verdad Es que Para que aprenda A caminar Deambular Para que pueda caminar Para que aprenda a caminar Muy rápido Veamos que está Cocinando Lía Cómo le está saliendo Esto Y mira cómo Camina la gorda La gorda A ver ¡Oh ya lo hiciste! Mira qué Mira qué rápido Voy a No, no, no Voy a Voy a decirle Que voy a llamar A comer Para que coman todos Porque alcanza Para todos Creo Sí, para todos Pero Yo creo que Ella no va a comer Porque ya comió Así que tú no Tú no recibes tu ración Porque tú ya comiste Y esa ración Mejor se la damos A Julieta Para que ella también coma La verdad No estoy segura Si es que ya comió Amo esta cosita Porque la descargué Para que Voy a bajar Se me olvidó decirle De que Esto Tenemos 500 Al comenzar el reto Se necesita tener 500 Sí o sí Porque así Así parte todo Con 500 La Julieta Tiene hambre Sí, la Julieta También tiene hambre ¿La Julieta está comiendo? Ah, mira Agarraron un plato Ay Cosa mamona Ella salita Voy a buscar el plato A ver, quiero ver Cómo lo recoge Oye, tú andas a comer Creo que José Tomás No recibió la noticia Uy, parece que Ya cagaste José Tomás Tiene comida Pero Mira la Julie Cómo camina ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a ir a comer Tu gorda? ¿Dónde vas a comer La gorda? Ya, se hace tal Si ella O sea, que arrebento El canal infantil No, 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 no Es una barracuda No vaya a gastar Plato innecesario Acá me hace falta Un plato de comida Y no sé ¿Dónde está? Yo hice cuatro porciones ¿Dónde están Mis putas cuatro porciones? ¿A qué te apuesto? Que Mía se picó Y se la llevó Para algún lado ¿Cierto Mía? Mía, fuiste tú ¿Cierto? Mía, ¿dónde está el plato? Aquí está en tu inventario No, está en tu inventario Tienen que hacer la tarea ¿Verdad? Ups Ups Ah, bueno José Tomás Van del aire libre Ya lo sabíamos ¿Dónde está el plato José Tomás? ¿Por qué estoy perdiendo Dinero en ese Según voy a encontrar La hueá en el baño Estoy segura Voy a hacer que José Tomás Se prepare algo Algo solo Voy a preparar comida Pero para él solo Lo mismo que están comiendo Todos Pero una ración Patina Perfecto Como están todos comiendo Están regios Estupendo Bueno, ahí está Está Lía comiendo Por ahí Voy a hacerle que después Haga los deberes Si está Está comiendo O sea Ah, no, no, no Tú no eres Tú no eres Tú no eres Lía Sí, tú eres Lía Ah, Lía ya no tiene Ya no tiene hambre La Julieta no sé ¿Dónde anda? No sé por qué anda normal ¿Por qué no ves tele, Julie? Eh, ¿por qué no puedes ver? Ah Porque está apagada Pues prendanla La pobre Julie ¿What? Creo que no se puede prender Bueno, Julieta Vas a tener que No sé Ah, es verdad Que no puede subir la escalera Voy a tener que subirla Voy a llevarla por acá Para que juegue con su Con su hermana Eh La voy a tomar en brazo No, pero es que termine de comer Ah, ya terminó de comer Bacán Ya voy a decirle Que ¿Por qué no puede agarrar a la Julieta? Ah, ya Coger Me la voy a llevar Para arriba Para que vaya a jugar Porque no No puedo bajarla Voy a llevarla acá Voy a dejar a Julieta aquí Voy a decir que la deje ahí No es cierto, Julieta A ver Quédate ahí Cosa más mona Cosa más mona tú Te voy a sacar una foto Mira, ya parezco Mprint Pero es que de verdad Es muy mono Mira la cara Es la julica Esa más mona Ya, bueno Ya No, no, no No soy Mprint No me puedo dar ese lujo Ya, ahí van a subir Y ya José Tomás se quedó comiendo Muy bien Muy obediente Usted es tan guapo Tan guapo Ya Pero lo bueno es que es sábado Así que no, si no hacemos la tarea hoy día No importa No importa Ok, Sofía La de creatividad Y Sofía Ya Sí, Sofía Muchas habilidades Ok, perfecto Julieta Tú haz lo que quieras A mí no es What? What? Qué asco Por favor ¿Qué es eso? You ¿Qué vas a hacer con la Julie? Ah, vas a ver cómo está Comprar estación del infante A ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres? Voy a hacer que juegue un rato con la Julieta A ver, voy a decirle A ver, voy a hacerle que jueguen A ver, jugar ¿Por qué? No, yo no quería hacer nada La verdad Ah, ¿quieres meter las manos al retete cochino? Ah, ya Adquirió la habilidad de razonamiento Oh my god Me encanta Esa Esa animación La encuentro tan perfecta Uy En cuanto se anima Son tan perfecta Me encanta Ah, está mirando el váter Julieta Ya está teniendo sueñito Así que yo creo que Todavía no le va a costar ¿Por qué todavía aguanta un poco más? La verdad Quiero ver si puedo Quiero ver si puedo Ay, no Pero es que no te muevas Julieta Julieta No, no, no Sit 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 No puedo No puedo I can No puedo A ver Mira todo Para ver a la Julieta Su hermana pequeña Si la aman Yo creo que el día No le vamos a enseñar nada Yo creo que el día Yo creo que vamos a hacer Que ella camine sola Voy a anunciarla Para que sepa que es una buena niña Eh Voy a conocerla mejor Para que tenga más confianza conmigo Ya que soy su hermana Obviamente No somos su mamá Voy a abrazarla Si Yo creo que con eso estaríamos bien Mira Cosa más mona Julieta Cosa más mona Julieta Cosa más mona Julieta Como nos hacemos En relación social Y la vejiga La verdad que no está tan baja José Tomás La verdad es que está normal Igual le estaba entrando Un poquito el sueño La verdad Voy a hacer que vaya al baño Para que después Cuando su hermana Quiere ir al baño Eh No se va Oye que mala Mira Lo estoy empujando Oye esa animación No la había visto Oye nunca había visto Esa animación en la vida Bueno voy a hacer que vaya al baño Para que después No se ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Ay no Uy Uff Es que sí Y dije ¿Qué? Bueno Después hacer que vayas al baño Tú también Para que después Eh Sí Para que después no me anden diciendo Es que quiero ir al baño Y no sé qué Y la cosa Y ya después me estén aquí Y todo está mal Dicen No es que quiero ir al baño Y tengo dos baños Para cinco personas Así que Relax Relax Ok Wow ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Julieta no es más que un infante indefensa Ah bueno Pero si ya se cuida un infante Voy a enseñarle a usar la trona Porque la verdad es que tiene muchas ganas de hacer pipi Y podría aprovechar a enseñarle cómo usar la trona Así que voy a enseñarle a usar la trona Cuidado infante Adoptar como dependiente Pero es que yo creo que sí puedes Sí puedes Bueno voy a enseñarle A usar A enseñar a Julieta a usar la trona Porque tiene ganas de hacer pipi Y ella ya terminó Así que Justo a tiempo Y la Julieta Después de que la llevo a hacer pipi La voy a llevar Ay ¿Qué pasó? ¿Por qué está triste? Oh Está cansada Ya ya Llévate a la Julieta a hacer pipi Y luego manda la cosa ¿Por qué están todos conversando Le puse a la Julieta? Dejé de dormir No sé qué están conversando Ellos dos No No usen el pañal Julieta no No Julieta no No Ya se está cagando encima Ahora voy a Y tú por qué no la llevaste Cuando correspondía Ay Ay Voy a tener que cambiarle el pañal Ay Ay ¿Sabes qué más? No sé cómo ¿Por qué no me da la opción De cambiar el pañal? Cambiar el pañal Cambiar el pañal Creo que no me dejó Cambiar el pañal Por el tema De que De que no soy Como su mamá Se podría decir Creo que Adoptar como dependiente Creo que es eso A vercito A ver A ver A ver Julieta ¿Qué estás haciendo? Llamar Dar comida alimentaria Acostar No Quiero limpiarle su pañal ¿Cómo le limpio el pañal? Pinche infante No sé cómo usarlos No sé cómo No sé cómo usarlos Y Yo creo que mejor la baño Porque la verdad es que Sí porque no sé la verdad Oh Ahí está Lía Ahora Vete Lía es ahora cuidadora De Julieta Significa que pueda comprobar Las necesidades de este infante Periódicamente Ah ya va acá Que Lía es como la mamá Porque la verdad es que Julieta no tiene mamá Porque se murió Entonces Sí es mejor Así puedo comprobar Las necesidades de un infante Ya bueno Así la baño Y pues bueno Y así le saco el pañal ¿No? Las hermanas están jugándola Y los dos están vacilonas No sé Parece que el hermano La está molestando Y tú estás haciendo pipí Qué linda escena Bueno yo creo que Ella tu gual Tú Súper linda Uy Qué clase de tomar Un infante es ese Ay Mira qué cosa mamona Qué cosa mamona Vas a llevarla a bañar ¿O no? Ya muy bien Ah verdad Que tengo que colocarle Cuál es la cama de cada uno Si nos van a confundir No viste Ya se están confundiendo A ver Mía 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 Tu cama no era esa Pero bueno Si quieres esa cama Pues te la dejo Voy a ponerle esta cama Y voy a ponerla Hacer propia Esta cama La voy a poner Hacer propia Y Esta cama A José Tomás Le voy a colocar Hacer propia Y te voy a decir Que vayas al baño Porque estoy segura Que te mande al baño Estoy segura Que te mande al baño Segurísima Como que veo a Valentina Que estoy segura Que te mande al baño Uy Esas pintas Mira qué guapetón Nuestro José Tomás Ah Creo que Esta chica A ver Quiero ver si Mía Estás horriblemente mal Qué estás haciendo Acostándote Anda al baño Mía Ah Mía 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 A ver Mía Más de una conversación Seria Mía anda Ah no Puedo ir al baño Porque sus hermanos Te lo ponen al baño Entonces anda a comerte Algo antes de acostarte Cómo vas a andar así Muerta de hambre Pues ya no Hija de mi corazón Tomar comida rápida Yo creo que vas a tomar Mi bolsito Antes de acostarse Digo super light 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 Tú quieres irte a dormir Y vas a dormir No hay problema Tú la verdad Es que igual Tienes que dormir Pero antes Vas a ir al baño Yo creo que Sí tienes que ir al baño Pero después ¿Estás bañando a la Julieta? A ver Ay Qué cosa más mona La ven Ay Se ven Se ven cuitos A mí no me gusta Cuando se ven cuitos Mira qué cosa más mola ¿Por qué se baña con polera? O sea Por favor Que me explique Buena energía Tiene muy Muy poca Así que Cuando termine Terminemos de bañarla Voy a llevar a la Julieta A dormir Cuento para dormir Cuento para dormir Voy a Cuento para dormir Voy a decirle A Lía Que le haga Un cuento para dormir Yo no sé Si tú estás durmiendo Si tú tienes que ir a dormir Bueno Yo creo que Te voy a mandar a dormir Voy a decirle A ser propia Bueno ya te dije Que le hicieras propia Así que vas a dormir Dormir Y tú Uh 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 Tú ya Tú ya Tú ya Tú ya estás comiendo Perfecto Me encanta Tu obediencia Porque los Sims Son muy porfiados Así que voy a decirle Que vayas a usar esto Y luego de ir a usarlo Te vas a ir a acostar Aquí Dormir A ver qué va a hacer Ay la voy a acostar Ay le voy a contar Un cuento No podemos perder Esta escena Cosa mona Le puse hartos atuendos Sí O sea Si no es como El único pijama ¿Por qué te estás bajando? A ver No Sit Ah ya Muy bien Muy bien Muy bien Así me gusta Así me gusta Ya a ver Vemos como le cuenta Un cuento a su A su hermana pequeña A ver Mira qué cosa más mona A ver Bueno había una vez Una niñita Que se llamaba Julieta Y fue a conocer A su A su A su Perrito Que aún no llega A los Sims 4 Pero algún día llegará Fin Y Julieta no se ha dormido Pero Julieta Ah bueno Bueno La historia prosigue Porque Julieta No se durmió Entonces Higuela se dormía Perfecto Se durmió Julieta Voy a roparla Porque me da mucha Mucha penita Mucha 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 penita Voy a roparla Porque es muy cute Ay tengo que sacar Una foto de esta escena No 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 Julieta ¿Por qué te despertaste? Pero Julieta ¿Por qué? No Anda a acostarte Ok Bueno Al parecer no le gustó El pijama Y se colocó El otro que le puse Ok Bueno Julieta Quédate con ese pijama Arropémosla Ya Ya es un infante Es un infante Es un infante Respiremos No tenemos tanto sueño Podría ser peor Oh my god Voy a sacar una fotito Ay no No se paró Cuando yo quería Yo quería sacar Una pic Porque eso se ve raro Se ve como una violación Poh chau Putos infantes Duérmete No te veo durmiendo ¿Qué dice? Más cama necesaria Por nivel bajo Julieta necesita cama Bueno ya estás en la cama Julieta Todos están durmiendo Menos tú Porque te tocó la pega fuerte Que te vas aquí A usar Usar Y luego te vas a ir A dormir Te voy a hacer Que te Hacer propia Aunque no es necesario Porque ya todos Están durmiendo de su cama Así que no es necesario Ah creo que Ah ya La Julieta se durmió Me imagino Ya perfecto Mira está pensando En la muerte de sus padres Que trágico Mira como duerme Cosa más mona Cosa más mona Se cago una pic Pero voy a ponerla Porque se ve raro Ver a tu hermana cagando Mientras sacas una pic Mira que cosa más mona Uy que pasó Esta cámara De los Sims 4 Y una pic Mira que cosa más mona Bueno perfecto Ya están todos Haciendo un tuto Voy a colocar las paredes Ya si lo pipí Están casi todos durmiendo Te vas a ir a lavar las manos Y luego te vas a ir Directo a acostarte Porque ya Es tarde Ya son las Casi van a ser las 1 de la mañana Y tú todavía despiertas Así que el día Partiste a dormir Eso mira Esto hay que hacer En las camas juntas Con su hermano Porque wow Está pasando muy rápido Ya son las 2 No Si le puse pausa Ah ya Me asusté Pensé Ahí está Así como Bueno chicos Y este fue el episodio De hoy Espero que le haya gustado Mucho Como la introducción A la serie Lo que es Lo que va a ser la serie El reto La verdad es que está muy bueno Igual les voy a dejar abajo El link Por si a ustedes les interesa El reto Para que hay infantes La verdad es que a mi Me gustó mucho El reto No sé Lo encontré Súper No sé Súper genial Así que espero Que pasemos muchos momentos Lindos Todos nosotros En esta casa Y que no sé Construyamos una linda familia Y que espero que apoyen mucho La serie Recuerden colocarle un like Si les gustó Para que yo sepa Que yo siga haciendo la serie Recuerden comentar Aquí abajito Todo lo que ustedes piensen De la serie No sé Si les gustaron Los nombres De los personajes Si les gustaron Los atuendos Cosas por el estilo Si me quieren poner Ideas de outfits No se olviden Que tengo una página De Facebook Que se llama Velo con la baile Que siempre se las coloca Aquí abajo Para que me manden Sus fotitos De ideas de outfits Para que yo le coloque A Lía O José Tomás O ahí vamos a También juntas Vamos a aprender Los nombres De los personajes Y eso chicos Recuerden que subo Videos todos los días Así que nos vemos mañana Chao Mua